Muy buenas amigas, amigos y familias. Una nueva temporada aquí en Antena 3. La vamos a armar. Lo vamos a hacer todo muy rico. Desde el viñedo os enseño estos racimitos de uva. Maravillosa. Pronto vendrá la recogida y un gran vino. Y ahora me voy, me lavo las manos y arrancamos. Primer programa de la temporada. Vamos a armarla. A triunfar. Primero, como siempre, lavándonos las manos con fundamento. Nunca empecéis a cocinar sin haberos lavado antes las manos. Porque las manos van a todas partes. Bueno, y como os decía, un año más. Qué ganas tenía ya. Os tengo que agradecer a los que nos habéis seguido todo el verano con programas repetidos y con fundamento. Pues ahora, programas nuevos. Vais a ver cómo lo vamos a hacer de bien. Mirad. Primero, nos vamos a marcar una sopa fría de pepino. Habéis estado todos todo el verano con estos calores. Pepinos, tomates, berenjenas, calabacines. Bueno, pues nosotros hoy hacemos una sopa fría con pepino. Y aparte del pepino, un aguacate, una cebolleta, medio pimiento verde, unas hojas de albahaca que las tengo aquí tapaditas por el calor. Y luego, zumo de limón, un huevo cocido, jamoncito y unos tomates cherries. Lo primero que voy a hacer, cocer el huevo. Para eso, ponemos el huevo en una cazuela, lleno de agua. Cuando empiece a hervir, 10 minutos. Es lo que tarda el huevo en cocerse. 10 minutos, en cuanto empiece a hervir. Una cosa en marcha. Aquí, al fuego. Qué bonito es poder hacer los programas así en la calle, como estamos haciendo nosotros ahora. Hacerlos fuera tiene un colorido. Con el tiempo se puede, pues vamos a aprovechar. Mirad, voy a arrancar los pepinos con la mitad de la piel. Vamos a utilizar la mitad de la piel de los pepinos. Entonces, lo que hago es, están lavados. Lo que hago es pelar así un poquito. Podéis ponerlo con todo en la piel o sin piel. Eso a vuestro gusto. Yo los voy a hacer así con la mitad de la piel. Más o menos, para que tenga un poco el tono verde ese. Y como están lavados, pues la piel de pepino no tiene nada de malo. Pepino, siempre me acuerdo del pepino de lo que le gustaba a mi difunto padre el pepino. A mí también me gusta. Mi mujer no puede con el pepino. A los que no les gusta, no les gusta mucho y a los que no les gusta, no les gusta nada. Bueno, ya tenemos ahí los dos pepinos preparaditos. Esto es muy fácil esta receta, como vamos a hacer todas las recetas. Las vamos a hacer sencillas para que todo el mundo que nos siga pueda cocinar tranquilamente sin ningún problema. Sin ningún problema. Mirad, abrimos el pepino por la mitad. Hacemos trozos. Y los iré metiendo en el vaso batidor. Y esto trabaja solo. Una vez que tengamos todas estas cosas que están limpias, siempre eso también. Tenéis que poner todas las comidas, todo lo que vais a comer en crudo, siempre limpio, limpio, limpio. Mirad, un vaso batidor. Introducimos el pepino dentro. Con el segundo, más de lo mismo. Así, unos trozos más pequeños, igual mejor. Ahí. Y fijaros que agradable va a quedar esto con un trozo de pimiento, un aguacate. El aguacate le meteremos al final. Y una cebolleta tierna, fresca. Adentro el pepino. Ahí. Cebolleta. Le quitamos el rabito. Bueno, pues ha sido un verano imponente de calor. El turismo ha vuelto. Y estamos todos muy contentos. Ahora lo que tenemos que hacer es entrarle al curso. Lo mismo los estudiantes que los que nos toca empezar a trabajar cada día. Con alegría. Nosotros los que estamos en los puestos de trabajo, tenemos que hacer las cosas con ganas. Si hace las cosas con ganas, todo es más fácil. Si le entras sin ganas, te cuesta mucho más. Y nosotros lo que sí vamos a hacer es utilizar, como siempre, como todos los años, a poder ser siempre productos de temporada. Aprovechándonos de lo que nos da el final del verano ahora, luego el otoño, luego la primavera. Cada temporada nos da cosas nuevas. Pues nosotros lo que haremos es utilizar fundamentalmente productos de temporada. Y seguir haciendo recetas sencillas. Recetas sin complicaciones. Sin complicaciones. Para que cualquiera en casa pueda cocinar rico, rico y con fundamento. Así de claro. Para quitar el hueso. Un golpe. Fuera. Con una cuchara sacamos el aguacate. Ahí. Esto a orgánico. Picamos el aguacate y para adentro. Me falta añadirle las hojas de albahaca, puntito de agua y sal. Y esta crema fría de pepino, la tenemos casi, casi hecha ya. Mirad. Unas hojas de albahaca adentro. Así, fresquitas. Una porción de agua. Más o menos. Y ahora no tiene más misterio esto, que cerrar y triturar bien triturado. Esperamos a que se nos cueza el huevo. Y saltas pascuas. Cuando ya lo tenemos todo triturado, lo condimentamos. Mirad que sencillo, ¿eh? Le quitamos la boinita, pizca de sal. Pizquita de sal. Chorrito de aceite de oliva virgen extra y el zumo de un limón. Mirad. Ahí. Bien. Importante utilizar un buen aceite, ¿eh? Zumo de un limón. Tengo aquí un limón. Tengo el exprimidor de mi madre, de pepita, que me lo quedé yo para mí. Siempre os he dicho que con este no se hacían los zumos a todos. Es los años que llevaba esto en mi casa. Casa de mi madre. 50, 60, no sé si es. Una barbaridad. Medio limón para adentro. Y el otro medio también. Vamos a darle chispa. Bueno, comer verduras en fresco, en ensalada, siempre viene bien. Pero este tipo de bebidas, que son alimento importante, para niños, para la gente mayor, importantísimo. Ahí. Ahí. Quieta las pepitas. Así. Vale. Le damos el último meneo y esto lo llevamos al frigo mientras se nos cuece el huevo. Listo. Lo guardo en el frigo. Esperamos a que se nos cueza el huevo y luego simplemente va a ser presentar con el jamón y los tomates sherry. Ahí. Y ahí. Espérame un poquito. El primero lo tenemos ya dominado. Bueno, y los que cocinamos en casa, en restaurantes, en cualquier sitio, lo primero antes de servir es probar las cosas. Probar siempre es importante. Perfecto. Muy bien. Pues solo me falta picar el huevo y presentar. Qué plato más sencillo hemos hecho, ¿eh? Qué rico. Qué de temporada. Comer verduras, como se solía decir siempre, está bien. Pero este tipo de bebidas, yo siempre me acuerdo de, sobre todo de la gente mayor, que puede disfrutar de cosas tan sencillas, tan agradables, tan fáciles de hacer. Esto, como os he dicho antes, que lo puede hacer cualquiera. Cualquiera, ¿eh? Lo tenemos ya. La guarnición. Entonces, mirad. En una taza, en un plato sopero, en un vaso. Tengo un plato muy bonito de aquí. ¿Qué hago? Pues servir en este plato precioso. Mirad. Es que es una cucada. Si tenéis vajilla recogida en casa, no os preocupe el sacarla. Yo siempre digo a la gente, yo, que os regalan una vajilla bonita. Y de pronto, pues no la sacáis. Porque es muy bonita y yo, hay que utilizar en casa las cosas. Mirad. Ahora, la guarnición. Un poquito de jamoncito picado, por ejemplo. Unos tomates sherry. Mirad qué bonito queda, además, ¿eh? Aparte de rico, bonito. Ahí tenéis lo que sería la ración. El resto, como hacemos siempre, en una fuente, en una legumbrera, como en este caso. Volcamos aquí lo que nos queda. Hay comida para toda la familia, ¿eh? Tranquilamente. Si aquello os ha parecido pequeño, repetís. Aquí no le voy a poner. Lo voy a servir así. Le pongo el perejil. Esto lo cojo así. Esto lo cojo a saúl. Lo presento aquí en la mesa. Traigo lo que me queda. Y el primer plato de esta nueva temporada lo tenemos en marcha. Ya está. Y ahora, no os perdáis el segundo. Porque muy, muy interesante. Vais a ver qué cosa más rica. Pescado. Mirad cómo estoy. Dice que me van a poner aquí dos clavos para que no se me mueva el gorro, porque hace viento. Venga, vamos con el segundo plato. Os he dicho que era pescado. Tenemos bonito. Un pescado magnífico. Puede ser bonito, puede ser atún, puede ser cualquier otro tunido. Harina de garbanzo, porque vamos a hacer el bonito frito. Unos dientes de ajo. Unas patatas que las vamos a cocer. Y pimentón dulce y picante. Bueno, yo voy a cocer las patatas. Cuando vayáis a cocer patatas, que sean más o menos del mismo tamaño. Porque si no, unas cuecen antes y otras no. Las voy a cocer en una cazuela normal. Tengo el agua hirviendo. En 30-35 minutos estas patatas están cocidas. O sea que las cuatro patatas con una pizca de sal a la cazuela. Tenemos cociendo las patatas. Bien, una cosa en marcha. ¿Qué hago ahora? Mirad. El bonito, lo tengo aquí con papel film para que no ataquen las moscas. Esto es interesante para esas cosas. Estamos en la calle y la calle... En casa también entran, pero en la calle vienen a menudo. Le quitamos el papel film. Tengo yo dos tacos de bonito. Pues muy bonito, como la misma palabra lo dice. Mirad. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar en cuatro cada uno de ellos. Para dos tajadas por cabeza. Y las vamos a freír pasadas por la harina de garbanzo. Entonces voy a coger una fuente. Voy a coger una fuente, otra misma. Así. Y voy a colocar aquí las tajadas que pongamos de bonito. Así. Mirad. Bonito, limpio. Sin piel. No tiene espinas. Por la mitad y por la mitad. Dos tajadas. Las vamos a hacer fritas, como os he dicho, pasadas por harina de garbanzo. Que harina de garbanzo tenéis en las tiendas. Normalmente siempre utilizamos la harina normal, pero la harina de garbanzo es riquísima. Es con la que se hace la fritura en Andalucía, que es donde mejor fríe en el pescado. Pescaíto frito en Andalucía siempre por harina de garbanzo. Así. Ahí. Veis que tajadas más bonitas, más interesantes. El bonito es un pescado que vive normalmente en todo el invierno en el entorno de las Azores, en el centro del Atlántico. Pero cuando va llegando el verano, primavera-verano, se va acercando a nuestras costas, al Cantábrico fundamentalmente, en busca de comida. Y ahí es donde nuestros pescadores, los gallegos, los cántabros, los asturianos y vascos salen a la pesca del bonito. Con artes tradicionales, normalmente anzuelo, anzuelo. Aquí los nuestros, los de nuestra zona, pescan anzuelo con caña, desde el barco con caña y hacen muy buenas pescas. Y es muy interesante porque es un pescado que tiene muchas propiedades. Todos los años lo tenemos en estas temporadas, hasta últimos de septiembre, en fresco. Y qué bonito es ir al mercado y aprovecharte de las temporadas. Hoy mismo hemos hecho dos platos de temporada. El primero, una sopa fría de pepino. Y el segundo, un bonito, con patatas, que vais a ver luego el meneo que les voy a dar a las patatas. Simplemente hay que cocerlas, que queréis cocer más rápido. Las peláis, las troceáis y las cocéis en 10 minutos. Pero yo prefiero cocerlas así enteras, tengo tiempo, y luego las troceo. Y voy a hacer un aceite con un poquito de pimentón, perejil, y con eso alinearemos las patatas. Y las tajadas de bonito. Salpimentar, pasar por harina de garbanzo y darle una fritura. Freírlas no mucho, no mucho. Si os gusta bien frito, freírlo bien. Pero friéndolo poco le vais a sacar mucho más sabor y mucho más rico. Y los que tengáis problemas con los pescados, con el tema de anisakis, lo congeláis y después de congelar lo descongeláis y lo cocinéis tranquilamente. Que no os va a pasar nada. A disfrutar de las cosas que nos da el mar en este caso. Las patatas, una vez cocidas, las pelamos. Y como suele decir un hijo mío, Carlos, tengo mi hijo Carlos el tercero, que no se ha dedicado a la hostelería. Se dedica al mundo de la imagen. Carlos el tercero, que es director de fotografía. Le gusta tanto comer que suele decir, joder, ahí está. Y dice, si no fuera por la comida, la vida no vale nada. La comida es lo que vale. La verdad es que nosotros hemos salido todos muy de comer. Cocinar también, pero comer nos encanta. Y comer bien es tan importante, tan importante, para ser feliz fundamentalmente. Y para estar fuerte. Mirad, tengo las cuatro patatas cocidas. Las abro por la mitad. Y les voy cortando así. Hago unos tacos majos. Y los pongo aquí en este bol. Así, una patata por cabeza. Y a esto le voy a dar una alegría. Ahora vais a ver con el pimentón. Aceitito. Ahí. Ahí. Fácil esto, ¿verdad? Y rico. Riquísimo. Más que rico, riquísimo. Es que esto es un acompañamiento a la patata. ¡Jo! Qué buenas cosas nos vinieron de América, ¿eh? La patata de allí vino. Ahí fue nuestro Juan Sebastián Elcano. Hace poco la han hecho en 500 años. En Guetaria. Que se fue Juan Sebastián Elcano. Para darse una vueltita por América. Pimentón, mirad, ¿eh? Hace una bonita cantidad de pimentón. Ahí. Tengo dulce y picante. Le he puesto dulce. Le pongo pizca de sal. Le pongo un chorrito de aceite. Y les dejo aquí ahora moviéndolas un poquito con un poco de perejil. que es nuestra cosa maravillosa. Mirad esto, qué acompañamiento. Hoy va a ser para el bonito, pero para cualquier cosa que queráis hacer rica y de fundamento, aquí tenéis una guarnición. Lo dejo aquí y esto está listo. Bien. Vamos con la fritura. Bueno. Encendemos el fuego. Y esto aquí. Ahí. Aquí como hay una luz, una luz tan intensa, no se ven las marquitas. Mirad. Hemos cortado estos dos trozos que teníamos, ¿no? De bonito. Sal y pimienta. Un poquito de pimienta, sin abusar. Así. Y por el otro lado, la misma operación. Sal y pimienta. Voy a poner el aceite a calentar en la sartén. Bien, ya se está calentando. Perfecto. Es lo que quería. Ponemos aquí como 6 o 8 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en la sartén. Así es suficiente. Va. Ponemos otra pizca de sal aquí. Ahí. No hay que abusar de la sal, ¿eh? No hay que abusar de nada. Siempre se ha dicho que para comer, un poquito y mucho de nada, que es la clave. Voy a poner un plato para enharinar el bonito. Para eso tengo aquí, aquí mismo, una fuente. Pongo aquí. Mirad. Ponemos aquí la harina de garbanzo. Qué rica. Yo harina de garbanzo siempre tengo en casa. Siempre tengo. Porque me parece tan rico las frituras con la harina de garbanzo, tan ricas. Y eso aprendí en el sur. Aprendí en el sur, pero lo que aprendes, luego no se te olvida. Tres dientes de ajo con piel y todo. Puñetazo. Ahí. Y ahí. Y esto nos da el punto de que el aceite se está calentando. Y cuando ya estén chisporroteando, pasaremos los trozos por la harina de garbanzo y los freiremos. Vamos a dejar que se caliente bien el aceite. Cuando ya vemos que el ajo ha dorado un poquito, ya le ha transmitido el aroma al aceite. Nosotros ahora pasamos por harina de garbanzo. Si no tenéis harina de garbanzo, tampoco pasa nada. Con harina de trigo lo hacéis igual, igual. Un minuto de cada lado. Suficiente. Lo que os guste muy hecho, dos minutos de cada lado. Pero un minuto de cada lado, suficiente. Voy a poner una fuente con papel absorbente. A la vuelta le doy la vuelta y lo tenemos en un boleo. Ya estoy con el último trozo. Esto, bueno, sencillo, ¿no? Este plato también, muy sencillo y rico. No os podéis imaginar lo rico que es esto. Mirad. Voy a presentar. Vamos allá. Aquí. Y aquí. Dos trozos. Ahora, la guarnición. Los cuatro trozos de patata, alineada. Así. Ahí. Por ejemplo. De aquí, del fondo, saco un poquito de aceitito. Y así lo pringo un poquito. Muy bien. Y ahora el resto, como hacemos siempre, a una fuente y a rematar la comida. Y no nos vamos a descuidar con las gotitas que quedan por ahí. Las limpiamos bien. Le ponemos su ramita de perejil. Y nos vamos a la mesa. Hoy he hecho una comida de mi gusto. Yo también estoy muy contento. Bueno, sí, sí. Seguidme en la pista de esta temporada. Porque vais a comer todos. Muy rico, muy sano y a buen precio. Amigas, amigos y familias. Me despido con el primer programa de la temporada de todos vosotros. Espero que me sigáis. No me quites el ojo, porque vamos a disfrutar un montón, gastando poco, y vamos a estar muy fuertes. Aquí, en Antena 3, la antena del ñañán. Antena 3, la tele, abierta. Hoy sí que hemos empezado bien la temporada. Madre mía. Adiós. 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 Gracias.